¿Te quieres enterar de esas cositas exclusivas que te van a dejar con la boca abierta? Ahora podrás ser parte de Factores de Poder y suscribirte para seguir apoyando nuestros contenidos. Si visitas nuestro canal en YouTube, busca el botón Unirte y te suscribes. Por supuesto, podrás ver todos los planes de membresía que tenemos para ti y poder disfrutar de ellos a través de nuestra plataforma Factores de Poder en YouTube. Al unirte a este equipo de Factores de Poder, podrás disfrutar de muchísimos beneficios. Desde tener la publicación de cada programa más temprano y sin publicidad, hasta participar en conversatorios sobre los temas que más te interesan en cualquier ciudad del mundo en la que te encuentres. ¿Quieres saber más y escoger el plan que se adapte a ti? Solo tienes que visitar el enlace que te dejamos en la descripción y ver todo lo que te ofreciendo. Con tu suscripción contribuyes a que sigamos haciendo un periodismo libre y sin mordaza. Porque recuerda, la verdad está de moda. Bienvenidos a FDP Noticias. No sé si decirles buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque ya ven que la hora varía un poco, pero lo importante es que estamos aquí para darles la información más detallada de lo que es relevante en el mundo y en Venezuela en este momento, mientras conversamos con Germania Rodríguez, que está desde Miami. ¿Cómo estás, Germania? Bien, a mí me encanta este horario nuevo que tenemos. Ayer salimos, ¿a qué hora salimos ayer? ¿A las cinco? ¿A las cinco y media? Cinco y media, me parece. Bueno, yo soy del equipo que nos mantengamos grabando hasta ahora y saliendo hasta ahora. Pero hay que hablar con Esteban y Colina para ver qué opinan. Y que nos diga la gente también qué les parece este cambio de horario, a cuál hora les gusta más. Vamos a empezar, si te parece, Germania, con el mapa para ver los casos de coronavirus en el mundo. Me parece que hay cifras bastante relevantes. Vemos que, en efecto, ya pasamos los tres millones de casos a nivel mundial, tres millones noventa y un mil ciento cuarenta y uno, según el sitio de la Universidad John Hopkins, siendo Estados Unidos, por supuesto, ante la magnitud de la población de ese país y el tamaño, el que tiene mayor número de contagios. Vamos a detallar en la próxima nota que ya hay más de un millón de casos en los Estados Unidos, pero en segundo lugar está España con doscientos treinta y dos mil contagios, Italia con doscientos un mil y Francia con ciento sesenta y seis mil. Por otra parte, el número de fallecidos, me parece que es el que tenemos, sí, a la derecha, es doscientos quince mil cuatrocientos sesenta y uno a nivel mundial. Más de doscientas quince mil personas han perdido la vida en el mundo. Por el coronavirus. Pero Germania, la primera nota de hoy es sobre Estados Unidos. Así es, como les acaba de decir, Jovel, los contagios del COVID diecinueve aquí en Estados Unidos ya han llegado al millón. O sea, nada más en este país hay un tercio de los casos del COVID diecinueve a nivel mundial. Pero ya varios estados, la mayoría en el sur del país, como Georgia y Texas, han empezado a reabrir sus economías. Estas decisiones locales han sido criticadas como prematuras por muchas personas. Por otro lado, el modelo de la Universidad de Washington, a menudo el citado por la Casa Blanca, elevó sus proyecciones de víctimas este lunes. El modelo ahora proyecta que setenta y cuatro mil setenta y tres estadounidenses morirán a causa del coronavirus antes del 4 de agosto. Esto es más de los casi sesenta y siete mil que hace una semana y los sesenta mil pronosticados hace dos semanas. Más de cincuenta y seis mil estadounidenses han muerto ya por este virus. Esto es un número más alto de aquellos que murieron en la guerra de Vietnam. Veintidós mil de estas muertes han sido en el estado de Nueva York, nada más. Mientras tanto, hoy cientos de neoyorquinos abarrotaron parques y lugares frente al agua para ver un espectáculo en el cielo. Muchos de ellos ignorando las reglas de distanciamiento social en el proceso. Los Blue Angels de la Armada y los Thunderbirds de la Fuerza Aérea rindieron homenaje a los trabajadores médicos de primera línea del coronavirus este martes. Mientras los escuadrones aéreos rugían sobre la Gran Manzana en una exhibición de vuelo. Como mencionamos en la nota, este modelo que usa la Casa Blanca de la Universidad de Washington había bajado. Los números iban bajando mientras las medidas de aislamiento social iban subiendo. Más ahora muchos estados, particularmente en el sur de Estados Unidos, están empezando a reabrir. Y este modelo, una vez más, está esperando más muertes de las que esperaba hace dos semanas. Bueno, eso es lamentable, muy lamentable. Vamos, Germán, ¿y si te parece hablar de Panamá? Un país centroamericano que, como sabemos, es de momento el más afectado por la COVID-19. El gobierno panameño tiene una necesidad apremiante de respiradores. Se han llegado al punto de pedir en redes sociales que quien disponga de ellos, por favor, se los venda. En el mensaje de Twitter se lee, hoy, 25 de abril de 2020, invitamos a cualquier ciudadano que pueda colocar en Panamá 100 ventiladores en 10 días o menos, en menos de 50.000 balboas por unidad, que el gobierno nacional se compromete a comprárselo. Al cierre de esta edición, Panamá tiene 6.021 casos reportados de COVID-19, 455 recuperados y 167 fallecidos. Vamos a hablar ahora de Colombia, pues hoy la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ha anunciado que no mantendrá el cese de fuego que inició este 30 de marzo por la pandemia del coronavirus en el país porque el presidente Iván Duque no respondió recíprocamente a este gesto. En un comunicado en su página de internet, el ELN señaló que el gobierno tampoco atendió a las propuestas que hicimos para avanzar en la búsqueda de paz. Hace casi un mes, el ELN señaló que la tregua era un gesto humanitario con el pueblo colombiano debido a la pandemia y porque las Naciones Unidas pidió un alto mundial al fuego. En el documento del lunes, el grupo rebelde dijo que al no ver intención del gobierno de retomar los diálogos, era momento de retornar a los campamentos y actividades el 30 de abril. Por el momento, el comunicado del ELN no ha generado ninguna reacción del gobierno o de alto comisionado de paz, Miguel Ceballos. Bien, vamos a hablar ahora sobre un grupo vulnerable que se está viendo bastante afectado por la pandemia. Se trata de los migrantes, los migrantes que acuden a otro país, que no es el suyo obviamente, para buscar trabajo y ante esta situación se quedan sin recursos, se quedan sin ingresos y muchos consideran volver a sus hogares. Este es el caso de venezolanos que están en Santiago de Chile. La periodista venezolana Osmari Hernández publicó un video en el cual se ve a 140, un grupo de al menos 140 venezolanos, que acudieron a la embajada de Venezuela en Santiago para pedir que se abra un vuelo humanitario que los lleve de vuelta a sus casas, a Venezuela. Estamos en situación ya de calle, vemos mucha gente que está en situación de calle, niños, mujeres embarazadas, personas mayores, llega el frío, ya entró el invierno en este país. Necesitamos la ayuda urgente. Habemos más de 140 con pasajes por copa, más los otros que no tienen pasajes, más otros que tienen pasajes por avianca, por muchas aerolíneas. Queremos que nos abra un canal humanitario urgentemente. Bien, esto que estamos viendo en Chile es bastante preocupante. No, es que, perdón, nuevamente. No, decía que es bastante preocupante ya que los migrantes, hay que ver también a cuál embajada acudieron. Yo supongo que es ante la embajada de Juan Guaidó porque esa es la que reconoce el gobierno chileno. Sin embargo, no sé en qué circunstancias se encuentran los diplomáticos de Nicolás Maduro. No sé si ya fueron expulsados de ese país, pero sabemos que es una, vamos, una vertiente que hay que considerar y también ver si un vuelo humanitario sería eventualmente coordinado por Juan Guaidó o por Maduro. Son muchos aspectos logísticos que hay que considerar. Sí, los migrantes en general alrededor del mundo la están pasando mal con esta pandemia, pero particularmente los venezolanos en la región de América Latina, que está actualmente viviendo una de las peores crisis migratorias en la historia reciente de nuestra humanidad. De hecho, Jovel, acabo de ver que el gobierno colombiano dijo hoy que tienen cifras de 12.000 venezolanos que se han regresado a Venezuela durante esta pandemia. Pero bueno, vamos a hablar ahora de una parte completamente lejos, vamos a hablar de Rusia. Pues el presidente, el primer ministro, Vladimir Putin, habló hoy con el país y les dijo que Rusia enfrentará una nueva y agotadora fase de la pandemia en un comunicado televisado el día de hoy. El aumento diario en los casos se ha estabilizado relativamente, pero esto no debe calmarnos. La situación sigue siendo muy grave, dijo Putin. El pico no ha quedado atrás. Estamos a punto de enfrentar una nueva y agotadora fase de la pandemia. La amenaza mortal del virus permanece. Putin también dijo que Rusia extenderá sus pautas del autoaislamiento hasta el 11 de mayo. El comienzo de mayo en Rusia está marcado por largos días festivos para el Día del Trabajo y el Día de la Victoria, con algunos días hábiles intermedios que se convertirán en días no laborales este año, agregó Putin. Después del 11 de mayo, el país podría comenzar a aliviar gradualmente las restricciones. No podemos hablar de ello como una cancelación simultánea de restricciones. Debemos prepararnos para un camino difícil por delante, dijo Putin. Necesitamos dar cuenta de todos los riesgos y mostrar sensibilidad, por lo que no debemos perder todo lo que hemos logrado hasta ahora. En su discurso, Putin reconoció el déficit de algunos artículos, incluido el equipo médico, y ordenó a su gobierno aumentar las tasas de producción. Bien, hay una plataforma que permite a las personas o a los usuarios rentar cuartos, habitaciones o también casas enteras o departamentos cuando van de viaje y a un precio competitivo con respecto a otros hoteles. Se trata de Airbnb. Esta plataforma anunció una serie de recomendaciones de higiene y de limpieza extrema para sus más de 7 millones de casas o lugares de alojamiento a nivel mundial. Esta es una medida que se ha hecho muy necesaria porque hace que muchos de los viajeros se preocupen por la limpieza de los establecimientos a los cuales acuden para alojarse. La compañía comenzará a exigir que los alquileres permanezcan sin huéspedes durante al menos 24 horas entre la salida de un visitante y la hora en que comienza una nueva reserva. Este requisito se basa en una recomendación del Centro de Control para la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, de manejar la posibilidad de partículas que pueden permanecer en el aire por unas pocas horas. Airbnb también anunció este lunes un nuevo protocolo de limpieza para los anfitriones. Se trata del primer protocolo estandarizado global para la limpieza y desinfección en la industria de uso compartido del hogar según Airbnb. La iniciativa ofrece consejos sobre cómo limpiar las habitaciones y qué tipo de desinfectantes usar. El programa no es obligatorio para los anfitriones, pero la empresa dijo que los motiva a comprometerse y adoptar estas prácticas mejoradas de limpieza. Los clientes podrán identificar pronto qué anfitriones se han ceñido al programa a través de los resultados de búsqueda en la plataforma. Las reservas de hotel han caído drásticamente y los niveles de ocupación se desplomaron al 23,4% de habitaciones en uso dentro de Estados Unidos para la semana que terminó el 18 de abril, según cifras recientes de STR, una compañía de análisis de hospitalidad. Y hoy tenemos malas noticias para los fanáticos de los Juegos Olímpicos. Pues hoy martes el máximo responsable del comité de organización, Yoshio Mori, ha dicho que si esta pandemia del COVID-19 no se controla de aquí a un año, los Juegos no podrán ser aplazados de nuevo y por tanto serán cancelados. A finales de marzo, el Comité Olímpico Internacional había tomado la decisión histórica de un aplazamiento de los Juegos, que debían oficialmente comenzar el 24 de julio del 2020, como consecuencia de las preocupaciones y las presiones crecientes por parte de deportistas y federaciones frente a la crisis sanitaria mundial. Los Juegos de Tokio deben ahora disputarse del 23 de julio al 8 de agosto del 2021 y los Juegos Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre del 2021. Pero si la pandemia sigue sin estar controlada en esas fechas, entonces habrá que anular los Juegos, declaró este martes Mori en una entrevista acordada al diario deportivo Nikan, explicando que sería imposible aplazarlos de nuevo. Recordando que los Juegos solo han sido hasta ahora anulados en periodos de guerra, Yoshiro Mori comparó la lucha contra el COVID-19 a una batalla contra un enemigo invisible. Hablemos ahora sobre Donald Trump y esta controvertida relación que tiene con Corea del Norte, porque al parecer la información que él maneja es bastante distinta a la que se ha filtrado con la prensa. El presidente de los Estados Unidos dijo ayer algo que parece ser, vamos a ver, un mensaje cifrado, como diciendo Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, el tirano de ese país, está bien. Y no solamente parece que está bien, Trump le envía ánimo. Espero que esté bien, ha dicho Donald Trump durante una rueda de prensa en los jardines de la Casa Blanca. No se los puedo decir directamente, sí, sé que está bien, pero no puedo hablar por ahora. Le deseo buena suerte. El presidente ha precisado que los medios de comunicación tendrían seguramente informaciones sobre el tema en un futuro bastante cercano. Las noticias sobre el estado de salud de Kim Jong-un se han multiplicado desde su ausencia en las celebraciones del nacimiento de su abuelo, fundador del régimen, el 15 de abril pasado. Minimizando rumores, el consejero especial de Seguridad Nacional del presidente surcoreano, Moon Jae-in, ha asegurado que Kim Jong-un está vivo y con buena salud. Vamos a hablar ahora del Trump de Sudamérica, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que aparentemente está en problemas más profundos que nada más esta crisis del COVID-19. Ayer les contábamos sobre la renuncia de su ministro de Justicia, Sergio Moro, una figura importante de anticorrupción en Brasil. Pues ayer un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó investigar las acusaciones vertidas por el recién dimitido ministro Moro contra el presidente Jair Bolsonaro, de quien dijo que buscó interferir en investigaciones policiales. En su decisión, obtenida por la agencia AFP, el juez Celso de Melo da un plazo de 60 días para que la Policía Federal interrogue a Moro, un ex juez identificado con la lucha contra la corrupción, sobre sus explosivas acusaciones tras dimitir el pasado viernes del gobierno. Las conclusiones, que deben ser entregadas al fiscal general de la República, Augusto Arás, pueden abrir el camino a un pedido de juicio político contra el presidente o a una acusación por falso testimonio contra Moro. Según Celso de Melo, los crímenes supuestamente practicados por el señor presidente de la República parecen tener íntima conexión con el ejercicio del mandato presidencial, lo que permite la investigación del mandatario. Moro, uno de los ministros estrellas del mandatario ultraderechista por su papel en la megaoperación anticorrupción Lava Jato, presentó su renuncia después de que Bolsonaro destituyera al jefe de la Policía Federal, un órgano de investigación que depende del Ministerio de Justicia. Yo estoy súper pendiente de esta noticia en Brasil. He visto comentarios muy interesantes como en medio de esta pandemia hay dos países que están como en peligro de cambiar de liderazgo. Corea del Norte, como hemos mencionado, por la salud de Kim Jong-un es una y Brasil es otra, pues Bolsonaro ahora está en peligro de juicio político y ha perdido ya mucho de su apoyo, Joel. Sí, sí, es una de las represalias, o vamos a decir así, una de las consecuencias más bien que conlleva este tipo de escándalos. El escándalo de Lava Jato fue sumamente controvertido, fue muy resonado en la prensa internacional y la participación de Moro, bueno, ahí hace que una acusación de este tipo no pueda pasar desapercibida ahora, que se refiere directamente al presidente de la República. Germania, quisiera hacer una corrección, porque antes no tuve la ocasión. La cita que leí del presidente Trump en la nota de Corea del Norte, la leí mal, entonces quiero decir exactamente cuál es. Trump lo que dijo fue, no se los puedo decir directamente, sí, sé muy bien cómo está, pero no puedo hablar hasta ahora, le deseo buena suerte. Si lo escuchan van a ver que lo leí mal, pero entonces que quede claro nada más cuál fue exactamente la cita que dijo Trump. Si no, ya sé que nos digan también fake news encima de Guaidó, Lamud, ahora Trump también dice unos fake news, es como demasiado. Exacto, nos van a vetar en la Casa Blanca. Pero que no se le olvide, es importante recordarle a la audiencia sobre la relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Kim Jong-un, como seguro recuerdan muchos, los dos personajes se conocieron hace unos meses, se tomaron una fotito y después no pasó nada, pero Trump después de eso ha tuiteado que Kim Jong-un es su amigo, etcétera, y ahora dice que sabe su situación de salud. De hecho dijo en esa misma comparecencia de prensa que si no fuera por él, si no fuera porque Trump es presidente, Estados Unidos y Corea del Norte ya estarían en guerra entre ellos. Bueno, no sé qué decir. Hay que darle las gracias entonces. Pero hoy tenemos algo muy interesante para cerrar, porque no es suficiente con esta pandemia del COVID-19, ¿no? No, vamos a hablar ahora sobre la existencia de algo que fue considerado top secret durante mucho tiempo, pero que se ha publicado por parte del Pentágono, unos videos que probablemente ustedes hayan visto en redes sociales y que según el Pentágono son revelados porque no comprometen las capacidades sensibles de la institución ni alguna investigación que ellos estén llevando a cabo. Se trata de ovnis, videos de ovnis que han sido desclasificados por parte del Pentágono. El Departamento de Defensa está publicando los videos para despejar cualquier confusión del público sobre si las imágenes que estaban circulando eran reales o no, o si hay o no más videos, ha explicado la portavoz del Pentágono, Susan Gogh, a modo de justificación por la inesperada decisión de publicar los documentos originales. Los videos desclasificados por el Pentágono, uno fechado en 2004 y el otro en 2015, son las mismas grabaciones que el portal To The Stars Academy y el diario The New York Times publicaron en el año 2017 y en el 2018 con los mismos nombres de archivo, FLIR-1, Gimbal y Go Fast. La Armada confirmó su autenticidad el año pasado. Las grabaciones acumulan millones de visualizaciones en YouTube. En su comunicado de hoy, el Pentágono confirma que sigue describiendo estos fenómenos aéreos como no identificados, aunque define el objeto de investigaciones en curso como posibles incursiones militares en el espacio aéreo. Nunca han sido definidas como naves extraterrestres. El incremento de avistamientos de objetos o fenómenos aéreos no identificados en los últimos años llevó al Pentágono en 2019 a formalizar un protocolo sobre cómo registrar las observaciones de vuelos no autorizados o no identificados. Por ejemplo, se cambió la terminología de OVNIS a FANIS y esto responde al hecho de intentar quitar el estigma al asunto y alejarse de las teorías sobre lo que son o no son esos videos. Para mejorar así los registros e investigaciones, explicó el año pasado Joseph Gratisher, portavoz de la Armada. En foros de internet y otros medios, los pilotos se quejaban más bien de lo contrario, de que sus observaciones eran ignoradas. Germania, ¿vos crees que son incursiones militares, que son extraterrestres? ¿Cuál es tu inclinación? Tú sabes que este tema de los extraterrestres, como también el espacio en general, a mí nunca me ha interesado mucho porque a mí me gustan las respuestas y siento que hasta las personas que se dedican a estudiar estos temas no tienen respuestas concretas. Entonces a mí me da flojera como pensar en eso porque ni siquiera los expertos saben la respuesta. Pero mi pregunta es, ¿por qué ahora mostrar este material clasificado que, como dijiste, ya habíamos visto en las redes, pero por primera vez el Pentágono está confirmando que son imágenes reales? Y en medio de esta pandemia y tanto problema que hay en el mundo ahora, ¿por qué crees que esta decisión de publicar esto? No sé, tal vez ya nos van a invadir. No tengo la respuesta certera de esto, pero por ejemplo, si me dijeras... Un tuit de... Sí. Perdón, es que te tengo que decir, acabo de ver un tuit de Adriana Asi, una famosa astróloga venezolana que dice que lo de la pandemia es mentira y es un show porque hay ovnis llegando al planeta, pues. Bueno, no... ¿En serio? No tengo nada que comentar al respecto. Pero bueno, te quería decir que, por ejemplo, si vos me dijeras a mí que si creo en extraterrestres, yo te diría que no es que creo que existan, pero tampoco me molestaría que existieran. O sea, si están ahí, qué bien, bienvenidos, cuando quieran. Eso depende para mí. Si son más inteligentes, nosotros no quiero que vengan. Si son menos inteligentes, que vengan. Y si es una cuestión no de inteligencia, sino de belleza, si son más bellos. Si son más bellos. Ah, no, no necesitamos más gente más bella que nosotros en este mundo. Ya con nosotros es suficiente. Bueno, pues yo creo que con eso nos despedimos hoy, Germania. Fue un gusto compartir esta tarde o noche. No sé a qué hora saldrá, pero nos vemos mañana. Seguro, hasta mañana. No sé a qué hora saldrá, pero no sé a qué hora saldrá.